La alcaldesa del distrito, María Emilsen Angulo Guevara, hizo entrega de herramientas técnicas para apoyar y permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida debido a una lesión o enfermedad física. En este momento entregamos sillas de rueda, entregamos bastones y entregamos muletas para las personas que tengan dificultades con su movilidad. Sabemos que estas sillas son de gran importancia para estas personas que reciben estas ayudas técnicas ya que les ayuda de alguna forma a mejorar su calidad de vida, ayuda a mejorar la calidad de vida de los familiares también de estas personas. Sabemos que de alguna forma estas personas tenían dificultades y por eso decidimos priorizar a las que con más urgencia necesitaban estas ayudas técnicas. Decirles desde la Secretaría de Salud a través de la Alcaldía Municipal que se hicieron seguimos trabajando por la población en condiciones de discapacidad, vamos a estar recibiendo solicitudes de las personas que de pronto requieran, nos quedaron unos saldos de sillas, por eso damos el aviso para las personas que de pronto tengan necesidades de esta silla, se acerquen a la Secretaría de Salud y poder entregarles sus ayudas técnicas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de estas personas. Deben dirigirse a la Secretaría de Salud con la compañera Yulia Angulo que es la Coordinadora de Población Vulnerable y deben llevar la historia clínica donde se certifique la condición de discapacidad y deben llevar su documento de identidad fotocopia de cédula ampliada al 150%. Con esos documentos les entregamos el bien sea silla de ruedas, bien sea muleta o bastón o caminador que la persona requiera. Y hoy estamos aquí en el Coliseo del Pueblo recibiendo las ayudas técnicas para las personas más vulnerables gracias a la alcaldía municipal, distrital, perdón, que de una u otra manera apoya a esa población con discapacidad que es una población vulnerable. Y también hemos conversado con la doctora Emice porque se están priorizando los andenes que se están haciendo para que estén todos alterados y tengan su rampa para la movilidad de las personas. Debido a inconvenientes de salud, algunos de los familiares de los beneficiarios estuvieron presentes en la jornada para recibir las herramientas en su lugar. Vengo a la entrega de esta silla para el señor Eusebio Padilla, quien es mi tío. En este momento no pudo venir por el problema de la discapacidad. Agradecerle mucho a la alcaldesa de Trital de Tumaco por la entrega, por un muy buen gesto que está elaborando en todo esto que los señores necesitan. Y muchas gracias a la doctora Emice por todo esto. Agradezco a la doctora Emice que gracias a ella me dio una silla de ruedas que no tenía. Te quiero mucho, Emice, porque me diste una silla de ruedas. Desde la alcaldía de Tumaco continuaremos gestionando estas ayudas técnicas con el ánimo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. María Emice Angulo Guevara, alcaldesa distrital.